Estamos con el jefe del cuartel de bomberos, Héctor Pinilla. Pinilla, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Fabián, y a la audiencia. Bueno, un fin de semana que comenzó con varias salidas y el domingo estuvo tranquilo. Cronológicamente dábamos cuenta el día viernes temprano del siniestro, o principio del siniestro de una casa donde el bomberos llegó muy rápido y evitó que el fuego pase a mayores. Pero luego, cerca de las 14 horas, ¿qué sucedió? Sí, tuvimos un incendio acá en Barrio Esperanza Alto, que es calle 2 de Abril. La dirección que tenemos nosotros es calle 2 de Abril y calle Libertad. ¿El denominado Eco Barrio? Puede ser, si hay tantos barrios nuevos que nos cuesta a veces ubicar las calles porque no teníamos una calle Libertad en esa altura nosotros. La calle Libertad es la vecina, así que casi que agarramos con la vecina. ¿Es real? Sí, hay otra calle Libertad. Lo que pasa es que, como usted dice, estos barrios nuevos que van creciendo, que van naciendo, pero sin la confirmación oficial desde el Consejo para ponerle nombre a las calles. Sí sabemos que se llama Eco Barrio y que sería también calle Libertad, aunque ya hay una en la vecina. Claro, por hoy lo llaman un accidente o alguna emergencia en Eco Barrio, calle Libertad, sabemos dónde agarrar. Correcto, pero llegaron al lugar y trabajaron allí. Sí, llegamos al lugar. De hecho, nos costó un poquito encontrar porque ya la vivienda estaba totalmente consumida y no se veía la columna alta, digamos, ¿cierto? Y cuando llegamos, bueno, estaba totalmente consumida. Los chicos estuvieron haciendo todo el enfriamiento de lo que quedaba y, bueno, no se encontró el propietario en el lugar, así que nunca se supo de quién eran. Claro, es una circunstancia que marcan los propios vecinos allí de ese sector. Una casilla que estaba vacía, que no estaba ocupada y por allí lo que está circulando en el mismo barrio es que algunos vecinos habrían prendido fuego para evitar que sea ocupada esa misma casilla. Eso no lo sabría decir yo, pero bueno, somos vecinos que comentan eso. Nosotros cuando llegamos no encontramos a nadie, sí estaba totalmente consumida y nada más, digamos, no contactamos al dueño para saber cómo fue la cosa. Correcto. También el mismo viernes, un poquito más tarde, hubo un susto allí en Mallín Ahogado donde despacharon dos unidades, pero era una quema controlada. Sí, eso fue como el jueves, miércoles, si no me equivoco, una quema controlada en Mallín. A nosotros nos llaman por incendio y vivienda que veían mucho una columna de humo y bueno, llegamos al lugar y no eran las quemas controladas. ¿No les da parte de las quemas que están autorizadas para que ustedes no tengan este tipo de salidas en vano? No, será porque no los hemos juntado en realidad, porque puede ser eso, que nosotros no los hemos juntado con ellos y no les hemos planteado esto, digamos que nos pasen los partes de qué sectores hay quemas controladas. Pero igual, el tema de quemas controladas, somos urbanas, nos llaman por un incendio y no sabemos si es la quema o es un incendio. Tiene que salir igual. Sí, sí. Correcto. Pini y Pinilla, perdón, es la costumbre. El sábado también, ¿qué pasó en el Radio Cine Goga? ¿Un susto? ¿Llegaron rápidamente y lograron evitar que pase mayores? Sí, así a las 02 de la mañana, casi 3, a las 02.50, se recibió un llamado también de un vecino que se estaba prendiendo fuego, una cabanita que estaba al lado de la Radio Goga. Bueno, llegamos al lugar, pudimos sofocar rápidamente y sufrió pérdida de muy poca parte, digamos. Fue más que se ahumó por adentro la vivienda que lo que se prendió. Bueno, destacaban los propios vecinos en esta circunstancia también que rápidamente sacaron el colchón que era lo que se estaba incendiando y evitaron que tome fuego el resto de la vivienda. Claro, sí, se sacaron un par de cosas rápido cuando se pudo abrir una de las ventanas y poder adentrar. ¿Tuvieron que ingresar con equipos autónomos? Así es, sí, sí, con equipos autónomos por el tema del lumo que había adentro. Correcto, bueno, ¿el propietario pudo referir qué había sucedido? Y el propietario cuando llega, cuando ya lo estábamos por retirar, informa que él había estado hasta la 1, 01 había estado en el lugar y se retiró y había dejado fuego en la Salamanca. Y esto habría sido el causal del fuego. Y eso pudo haber sido lo causante del fuego, sí. Correcto, bueno, ¿alguna otra salida para destacar? No, no, el resto tranquilo, un domingo tranquilo, gracias a Dios, así que vamos bien. Bueno, ¿se pudo apagar también el incendio que había en Boca? También, le ganamos a ver. Gracias, Grillo.